Un total de 259 personas de escasos recursos podrán mejorar su visión, funcionalidad e independencia y así acceder a una mejor calidad de vida a través de la Jornada de Cirugías de Cataratas Recuperando Miradas 2022, que impulsa el gobierno del estado de Yucatán y que inició en Mérida y 26 municipios de la entidad. Dichas acciones que realizan en conjunto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIV Yucatán, Swiss Foundation Against Blindens en México y la Secretaría de Salud refuerzan el compromiso del gobernador Mauricio Vilado Sal de acercar servicios médicos a los lugares más alejados de Yucatán en beneficio de la población vulnerable. Cabe mencionar que las cataratas se caracterizan por la opacidad del cristalino, obstruyendo el paso de la luz. Pueden ser congénitas o adquiridas y son la principal causa de ceguera en el mundo. Las técnicas quirúrgicas que se utilizarán son la facoemulsificación, que consiste en una incisión menor de 3 milímetros para fragmentar y extraer la catarata por medio de energía ultrasonica y la extracapsular, que se utiliza cuando aquella es muy dura. Durante la jornada se proporcionará equipo médico, personal, insumos y la donación de lentes intraoculares, de acuerdo con la graduación de cada persona. Agencia Informativa de México